No teníamos recreación, ni mucho menos un juguete que teníamos que jugar, porque no teníamos ni eso. Mucho menos una cama donde acostarnos, porque mi papá hacía las camas de tablones, para poder acostar a ese poco de niños que tenía, pues, ¿me entiendes? Mi trabajo es duro, pues, de que, como soy madre soltera y tengo que mantener a tres niños, pagar agua, luz y los estudios de ellos, entonces yo tengo que hacer muchas actividades para solventar el gasto de mis tres niños, ¿me entiendes? Yo decía, cuando yo esté grande, pues, yo no voy a permitir que mis hijos vendan, ya. O sea, yo me propuse que mis hijos iban a crecer, no como fuimos nosotros. A la una y media termino yo, entonces a las dos comienzan las clases, entonces yo me iba, solo me refrescaba media olla y así me iba a la clase, ¿me entiendes? Hola, Ruca. Hola, ¿cómo estás? Hola, Yarice. Hola. Tuvimos unas clases de costura y luego recibimos clases de belleza, lo más básico que fue lo que nos hizo a nosotros motivarnos para seguir adelante, porque primeramente esa clase de belleza nos dieron simplemente lo básico para que nosotros, con nuestros hijos, aprendiéramos a cortarles el pelo y que no anduviéramos pagando, pues, a nuestros hijos por otros medios. No sé, como que me han sacado de una casa de oscuridad, ¿me entiendes? Sí, donde yo ya miro la luz, la alegría, yo era una muchacha triste, o sea, algo deprimida. Entonces ahora con eso que miro que se hacen peinados, yo ya me quiero hacer peinado, ya me hago peinado. Y antes, como le volví a repetir, no me hacía nada, ni en el pelo, ni en nada. Fíjense que en iglesia, ¿qué te miramos? Te miras más joven, porque así era, mire, así era. ¿Me entiendes? Entonces, al hacer así, no tiene ninguna... Como ya hacerse algo ahí que ya uno ya cambie, ¿me entiendes? La belleza es el cuidado que nosotros aquí en Nicaragua, pues, casi no teníamos. Casi todo el mundo viene y le interesa su trabajo menos uno mismo, ¿me entiendes? Decimos que no es en balde lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos cosechando y luchando por ellas mismas y por nosotras mismas, porque nosotros somos mujeres. Estamos presentando ahorita la quinta promoción de belleza, la quinta promoción donde hemos sacado 110 mujeres en técnica de belleza. Que somos unas mujeres luchadoras y triunfadoras de que lo que podemos, lo hacemos, ¿me entiendes? Incluso, usted sabe, yo quería aprender a belleza, lo logré. ¿Ya? Gracias,lock viejo, señor verdadero que nosotras esperamos, ¿no? Entonces, unлексó, doradoas de la niña, lo tienen. Gracias, guay, nosotras esperamos.